4 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sufrieron un accidente en la autopista Salamanca León. Uno de ellos quedó prensado por varios minutos y otros tres resultaron con golpes en varias partes de su cuerpo. Este jueves, minutos después de las 19.30 horas, los sistemas de emergencia se activaron tras recibir el reporte del accidente ocurrido en el kilómetro 106 frente a la comunidad de Cerro Gordo. Paramédicos de Cruz Roja de Capufe, Protección Civil y rescatistas del Cuerpo de Bomberos llegaron a este lugar y de inmediato proporcionaron auxilio a los tres elementos que lograron extraer de la patrulla, mientras que los rescatistas iniciaron labores de rescate con equipo hidráulico como las quejadas de la vida y RAMS. Mientras tanto, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado realizaron labores de abanderamiento para evitar un nuevo accidente en tanto era rescatado de entre los fierros retorcidos su compañero. Con información e imágenes del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.